Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estudiar sobre la reunión. ¿Cómo se dice la reunión en japonés? Primero, vamos a pronunciar el título. Pronunciamos las palabras nuevas. Chotto, mozugu, daijida, uchiawase, chotto quiere decir un poco, pero no así, un poco, chotto quiere decir un poco. Y mozugu, mozugu quiere decir muy pronto, mozugu quiere decir muy pronto. Daijida, daijida quiere decir importante y término en da y daijida es un adjetivo na. ¿Por qué adjetivo na? Para modificar al sustantivo tenemos que quitar donde da y colocamos na, daijina. Uchiawase quiere decir, como en inglés, meeting. Es una reunión que en general en las empresas. Esta palabra está relacionada con negocio o con trabajo. Uchiawase quiere decir la reunión. Bueno, vamos a mirar la conversación de hoy. Pronunciamos. Sumimasen ga. Ima, chotto iyi desuca? Unabesimasu. Sumimasen ga. Ima, chotto iyi desuca? Go-meh na saai. Mo-sugu, daijina uchiawase ga aru no de. Go-meh na saai. Mo-sugu, daijina uchiawase ga aru no de. Sumimasen ga. Ima, chotto iyi desuca? Sumimasen ga. Perdón. Que pena molestar. Por molestar. Ima, chotto iyi desuca? Ima, ahora, chotto, un poco. Ima, chotto, un poco. Ii desuca? Está bien. Que, literalmente, sí. Ii desuca? Ii es bueno, ¿no? Que, ¿qué es bueno? Que, está, estaría bien si le quito un poco de tiempo. ¿Sí? Si le robo un poco de tiempo, estaría bien. Ima, chotto iyi desuca? ¿Sí? Que está preguntando si, si, si está disponible, si está libre. ¿Sí? Un poco de tiempo. Go-meh na saai. Perdón. Go-meh na saai. Es igual que sumimasen, ¿no? Go-meh na saai. Mo-sugu, muy pronto, daiji na, uchi awase ga aru no de. Uchi awase que era la reunión en las empresas, ¿sí? Que, pero, daiji na, está modificando a, al uchi awase, ¿sí? Es una reunión, pero ¿qué reunión es? Muy importante. Una reunión muy importante. Aru no de. No de quiere decir la razón. Porque hay una reunión muy importante, muy pronto. Por eso está rechazando, ¿no? Que no, no me, no tengo muy, no tengo tiempo. Tengo muy poco tiempo porque tengo una reunión. Vamos a pronunciar una vez más. Sumimasen ga, ima chotto ii desuca. Sumimasen ga, ima chotto ii desuca. Go-meh na saai. Mo-sugu, daiji na, uchi awase ga aru no de. Go-meh na saai. Mo-sugu, daiji na, uchi awase ga aru no de. Sí, entonces, cuando hablamos, que, que, sí, entre ustedes, entre los estudiantes que están viendo este video, que tienen varias reuniones en sus trabajos, ¿cierto? Entonces, la reunión de trabajo, ¿cómo se dice? Uchi awase. Que en la vida real tenemos que usar, ¿sí? Que no importa, estamos en Japón o no. Donde, donde estén, eso no, no, no importa mucho. Que el motivo para estudiar es más importante. Entonces, cuando ustedes hablan de reunión, cuando tengan reuniones, que tienen que usar esta palabra. Uchi awase, uchi awase. Bueno, entonces, nos vemos mañana. Muchas gracias.